Bienvenidos al Festival Corazonadas 2024, una fiesta para el corazón. Hola corazones, prepárense para una experiencia musical como ninguna otra. Marquen sus calendarios para el 12 de octubre de 2024, porque Albacete está a punto de explotar de energía con el Festival Corazonadas. Este no es cualquier festival. Es una celebración del pop español, una fiesta del ritmo y una muestra del increíble talento femenino. Este año, Corazonadas trae la fiesta con una alineación que hará cantar a vuestros corazones. Estamos hablando de los nombres más importantes de la industria, listos para encender el escenario. Prepárense para bailar, cantar y crear recuerdos que durarán toda la vida. Pero Corazonadas es más que un simple concierto, es una experiencia. Imaginad, la atmósfera eléctrica, el público vibrante de expectación y los primeros acordes de vuestra canción favorita llenando el aire. ¿Estáis listos para sentir la música mover vuestra alma? Entonces, vamos a conocer a las estrellas que harán de este Corazonadas algo inolvidable. La Plaza de Toros de Albacete, lista para retumbar con ritmo. Imaginen esto, el sol poniéndose sobre Albacete, proyectando un cálido resplandor sobre la histórica Plaza de Toros. Esta emblemática Plaza de Toros, con su grandeza circular y ecos de la tradición española, se está transformando en un paraíso para los amantes de la música. Imaginen, miles de fans unidos por su amor al pop español. La energía es palpable, eléctrica, mientras todos esperan con ansias las actuaciones que están por venir. La Plaza de Toros no es solo un lugar, es parte de la experiencia Corazonadas. Su diseño al aire libre, os permite bailar bajo las estrellas, creando una conexión íntima entre los artistas y el público. Desde el corazón de Albacete, el Festival Corazonadas está listo para hacer historia. ¿Estáis listos para ser parte de ella? Ana Mena, trayendo el sol italiano al pop español. Nuestra primera reina de Corazonadas, no necesita presentación. Ha conquistado las listas de éxitos tanto en España como en Italia, cautivando corazones con su energía contagiosa y su potente voz. Prepárense para Ana Mena. Nacida en la soleada Málaga, la pasión de Ana por la música floreció a una edad temprana. Su talento no podía ser contenido por las fronteras, lo que la llevó a colaborar con la sensación italiana Fred de Palma. La música de Ana es una fusión de sabores españoles e italianos, creando un sonido único al que es imposible no moverse. ¿Y sus actuaciones? Puro fuego. Prepárense para un espectáculo de carisma, talento y pura presencia escénica. A continuación, profundizaremos en los éxitos que han convertido a Ana Mena en un nombre familiar. Prepárense para cantar. Éxitos en las listas de éxitos. El viaje musical de Ana Mena. El viaje musical de Ana Mena está pavimentado con éxitos que se han convertido en himnos para toda una generación. Desde baladas románticas hasta canciones para la pista de baile, su música tiene algo para todos. Se iluminaba. Con Fred de Palma arrasó en las listas y fue el himno del verano. A un paso de la luna, te transporta a la pista de baile. Su segundo álbum, Bellodrama, debutó en el número uno en España. En Corazonadas, Ana dará vida a su gira Bellodrama. Esperen escuchar todos sus éxitos favoritos, interpretados con pasión e intensidad. Chanel, del brillo de Eurovisión al escenario de Corazonadas. Sujeten sus corazones, porque nuestra próxima artista es una fuerza a tener en cuenta. Cautivó a Europa con su electrizante actuación en Eurovisión. Y ahora está lista para encender el escenario de Corazonadas. Un fuerte aplauso para Chanel. El viaje de Chanel al estrellato es simplemente inspirador. Representando a España en Eurovisión 2022, desató Slomo en el mundo. Una canción que se convirtió en un clásico instantáneo. La energía, la coreografía, la actitud... Chanel se adueñó de ese escenario. Pero Chanel es más que una estrella de Eurovisión. Es una artista talentosa con una visión única, que fusiona ritmos latinos con sensibilidades pop, para crear música que es pegadiza y empoderadora. En Corazonadas, Chanel encenderá el escenario con su energía contagiosa y su innegable talento. Prepárense para bailar al ritmo de éxitos como toque y clavaito. Y sean testigos del nacimiento de una superestrella. A continuación, tenemos a la princesa del electropop, que está arrasando en la escena musical. Vico, la princesa del electropop que domina las ondas. Prepárense para bailar porque nuestra próxima reina de Corazonadas está a punto de subir la temperatura. Con sus contagiosos ritmos de electropop y su innegable carisma, Vico es una fuerza a tener en cuenta. El ascenso a la fama de Vico ha sido meteórico. Su sonido único ha arrasado en la escena musical española. Su éxito noche entera se convirtió en una sensación instantánea. Prepárense para una explosión de energía y pura alegría. Lenis Rodríguez y Alesa, agregando sabor y alma a la alineación. El Festival Corazonadas está a punto de volverse aún más emocionante. Dos estrellas emergentes se unen a nuestra alineación, aportando su propio sabor único. Lenis Rodríguez cautiva con su sensual voz y ritmos latinos. Su música fusiona bachata, reggaetón y pop. Alesa, la princesa del pop español, es conocida por sus letras sinceras. Su música explora temas de amor y autodescubrimiento. Lenis y Alesa son la prueba de que Corazonadas celebra el talento femenino. Himnos de poder femenino, celebrando a las artistas femeninas. El Festival Corazonadas no se trata sólo de la música. Se trata de enviar un mensaje poderoso. Las mujeres están dominando la escena musical. La alineación de este año es un testimonio del increíble talento, la destreza artística y la diversidad de las artistas femeninas en España y más allá. Desde los éxitos de Anamena en las listas de éxitos, hasta el estrellato de Chanel en Eurovisión, la energía electropop de Vico y los sonidos conmovedores de Lenis Rodríguez y Alesa Corazonadas, es una plataforma para que estas increíbles mujeres brillen. Es una celebración de su creatividad, sus voces y sus historias. Se trata de inspirar a la próxima generación de artistas femeninas y mostrar al mundo que las mujeres son una fuerza a tener en cuenta. Entonces, ¿estáis listos para experimentar la magia del Festival Corazonadas? Entremos en los detalles prácticos. No te pierdas el ritmo del corazón. Consigue tus entradas ahora. ¿Listos para experimentar la magia del Festival Corazonadas? No esperen, las entradas ya están a la venta. Y créanme, no querrán perdérselo. Esta es una noche para recordar, una oportunidad de presenciar cómo se hace historia musical. Pueden conseguir sus entradas en los lugares habituales. Consulten en línea, vayan a su taquilla local o pregunten a sus amigos amantes de la música. Pero recuerden, esta entrada está muy solicitada. Cuanto antes consigan la suya, mejor. Y oye, ¿por qué no hacer una escapada de fin de semana? Albacete es una ciudad preciosa con mucho que ofrecer. Exploren sus encantadoras calles, disfruten de deliciosas tapas y sumérjanse en su vibrante atmósfera. A continuación, cubriremos todo lo que necesitan saber para aprovechar al máximo su experiencia Corazonadas. Lo esencial del festival. Lo que necesitas saber. Muy bien, corazones, hablemos de logística. Aquí tienen todo lo que necesitan saber para que su experiencia en el Festival Corazonadas sea inolvidable. Fecha, 12 de octubre de 2024. Marquen sus calendarios. Hora. Las puertas abren a las 7 y media de la tarde, lo que les da tiempo de sobra para disfrutar del ambiente previo al espectáculo. Lugar. La emblemática Plaza de Toros, en el corazón de Albacete. Prepárense para una noche bajo las estrellas. ¿Qué llevar? Sus zapatos de baile. Su voz para cantar y sus mejores vibraciones festivaleras. Recuerden mantenerse hidratados y llevar ropa cómoda. ¿Qué no llevar? Comida y bebidas del exterior, bolsos grandes o cualquier cosa que pueda considerarse peligrosa. Lo más importante, vengan con ganas de pasarlo bien. Desconecten, canten con el corazón y bailen toda la noche. Únete a la fiesta. Corazonadas te espera en Albacete. Entonces, ¿a qué esperan? El Festival Corazonadas les está llamando. Únanse a Ana Mena, Chanel, Vico, Lenny Rodríguez y Alesa para una noche de música inolvidable, actuaciones electricantes y puro corazón. Esto es más que un simple concierto. Es una experiencia, una celebración del pop español y un testimonio del poder de las artistas femeninas. Prepárense para bailar, cantar y crear recuerdos que durarán toda la vida. Nos vemos en la pista de baile, corazones. Hagamos de este Corazonadas algo legendario.